Hola que tal amigos en esta ocasión una vez más con un nuevo vídeo Hoy vamos a ver como formatear este teléfono Huawei Y7 2018 Para lo cual vamos a hacerlo rápido y sencillo Lo que vamos a hacer es que primero vamos a apagar el dispositivo En mi caso ya está apagado, si el tuyo está encendido debes apagarlo Y ahora lo que vamos a hacer es presionar botón de power con botón de volumen más al mismo tiempo Y cuando aparezca el símbolo de Huawei vamos a soltar el power y vamos a mantener presionado el de volumen arriba Vamos a hacerlo rápido, los dos al mismo tiempo Soltamos el botón de power, mantenemos presionado volumen arriba Y vamos a esperar hasta que nos salga el menú Podemos observar que nos aparece este menú Y aquí si nosotros podemos dirigirnos Con los botones volumen abajo y volumen arriba Con el volumen abajo vamos a bajar Y donde dice borrar datos, restablecer valores de fábrica Bien en este modelo no se ve muy bien ya que está un poco dañada la pantalla Pero con el botón de power confirmamos ahí Estamos ahí Y aquí vamos a darle donde nos dice borrar y restablecer valores de fábrica Con el botón de volumen arriba subimos para confirmar Y con el botón de power confirmamos Bien pero aquí nos dice que ingresemos la palabra yes Si podemos observar Entonces vamos a hacerlo, vamos a escribir La palabra yes Y vamos a darle en el botón de power Aquí nos va a decir una vez más Bajamos Donde nos dice borrar y restablecer valores de fábrica Bien nos dice que una advertencia no mantengamos presionado nada Y vamos a esperar que termine de formatear ¿Verdad? ¿Verdad? Si leemos en el aviso nos dice que hay una advertencia que nos dice para evitar cualquier tipo de error del sistema No debemos mantener presionado el botón de encendido o apagado Por eso debemos dejarlo ahí Ya está terminando Y bien vemos que el teléfono se ha restablecido Ahora lo que nosotros haremos es con los botones de volumen abajo y volumen arriba vamos a deslizarnos Pero ahora vamos a darle donde nos dice reiniciar sistema ahora Volumen arriba subimos y botón de power confirmamos Y vamos a ver que el teléfono se va a reiniciar Y de esta manera es que el teléfono habrá quedado formateado En el primer inicio siempre suele demorar Como ahora lo estamos viendo Siempre suele demorar entre unos a veces 3, 4, 5 minutos Hasta dar el primer inicio Así que sean un poco pacientes en caso de que les demore Y esa sería la forma de como podemos formatear un dispositivo Huawei Y7 2018 Si tal vez deseas como eliminar la cuenta de este mismo teléfono Pues en mi canal habrá un video En el cual podemos eliminar esta cuenta de Google Y eso ha sido todo por este video Espero que te haya servido Te haya gustado Espero que me ayudes dando like Suscribiéndote Sin más que decir Que Dios te bendiga Y hasta la próxima